Si Dios, los cordobeses y los argentinos me dan la responsabilidad de gobernar, quiero decirle que tal y como me inculcara José Manuel, voy a ser el presidente que abrace definitivamente a Córdoba para terminar con tantos años de desencuentro. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes que todos los días levanta la ilusión de una Argentina donde la producción, el trabajo y la educación sean el motor central para el desarrollo. Y quiero decirle a cada cordobés y a cada cordobesa que sepan que si el 10 de diciembre tengo la responsabilidad de gobernar la Argentina, voy a juntar a mi gabinete, voy a llamar al gobernador Yer Yora que es el que eligieron los cordobeses, le voy a decir, gobernador, armemos la agenda, Córdoba es el corazón de la Argentina, tenemos 4 años de trabajo juntos, viva Córdoba, viva la patria, gracias, muchas gracias. ¡Gracias!